Tango la emociona, diciendo el punto y como que nadie la canto Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandañón Canta, garganta y con el alma, tu voz tiene la pena que me lena, no canto Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneo Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conoce tu dolor Canta, que trollo de los celos, de tu almuda un perezo te dejo Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que la gente le pueda tu dolor Cantor, de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor Ya ves, a mí lleno de los aires, no falta siempre el aire cuando no está tu voz Tu voz, que un día me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta y con el alma, tu voz tiene la pena que me lena, no canto Canta, que Juárez te condena, a lastimar tu pena con su blanco bandoneo Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conoce tu dolor Canta, que trollo desde el cielo, debajo de tu almuda Un verso Te dejo Muchísimas gracias